Seguimos siempre con este mismo tema y para analizar precisamente esta intención del mandatario Juan Orlando Hernández de reelegirse. Vamos a platicar a esta hora vía telefónica con el excandidato presidencial hondureño y además dirigente opositor Salvador Nazralla. Lo tenemos vía telefónica desde Honduras. Señor Nazralla, bienvenido. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Un saludo para toda la gente que me está escuchando en Costa Rica. Bienvenido. ¿Me quiere hacer alguna consulta? Claro, claro. Bienvenido, le decía. Gracias por estar con nosotros. Gracias. En este momento hay muchas dudas con respecto a la legalidad del proceso, al menos por parte de la oposición. ¿Está usted en contra o está a favor de la reelección presidencial en Honduras? Lo que pasa es que el presidente ha violado la constitución. Es un proceso largo en el cual él, desde que era presidente del Congreso Nacional, violentó la constitución. La constitución rompió desde el Congreso Nacional la Corte Suprema de Justicia, puesto que él había perdido a las elecciones internas en su partido. Y forjó un plan para llegar a la presidencia, a la cual llegó en forma ilegal. Hay 638 mil votos que yo gané con el Partido Anticorrupción y se los robaron porque nosotros éramos un partido nuevo. Y ahora él colocó este año una nueva Corte Suprema de Justicia, totalmente a su favor, que le está haciendo fallos, que no está facultada para hacer. La actual Corte Suprema de Justicia de Honduras, que es un ente dominado por él, puesto que él puso a las 15 personas que necesitaba. Es una Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional un artículo de la constitución y no estaba capacitado para poderlo hacer. No tiene la facultad para poderlo hacer. Entonces, toda la oposición, y cuando te hablo de la oposición hablo de un 80% por lo menos de la población hondureña, está en contra de estos fallos ilegales. Pero, como en nuestro país se perdió la institucionalidad, puesto que el presidente controla la Corte Suprema de Justicia, o sea, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General, la Procuraduría, controla el Congreso de la República, en donde el presidente del Congreso es otro activista más de él. Y en donde con pagos de dinero se controla a diputados para que aprueben las cosas que el presidente necesite. Entonces, en este momento prácticamente estamos en una dictadura que se consolidaría en caso de que él vaya con la reelección. Él, en lo que ustedes pusieron en este momento, dice que acepta tomar la candidatura del Partido Nacional, cuando en realidad es él quien, gastando muchos miles de millones de un pueblo pobre como el nuestro, ha comprado conciencia y ha desarrollado campaña publicitaria que anda alrededor de los 200 mil dólares diarios. Analizando un poco el trabajo que ha realizado Juan Orlando Hernández como presidente, ¿por qué no es bueno en este momento, desde su criterio, dar continuidad a ese gobierno? Bueno, porque casi todos los índices que él ha tenido van en contra del bienestar del pueblo. Por ejemplo, la pobreza del país se ha incrementado desde un 50% a un 70%. La indigencia, o sea, por debajo de la pobreza, se ha incrementado desde un 35% a un 50%. La calidad de vida de la gente es cada vez peor. Cada día la gente pierde en poder adquisitivo por devaluación de la moneda alrededor de 15 dólares cada mes. Y un país que prácticamente el 70% de las cosas que consume son importadas, obviamente que con una moneda devaluándose hacen que la gente no tenga suficiente calidad de vida. Señor Nacala, debo finalizar ya, si quisiera que en 20 segundos me responda lo siguiente, si es posible. Usted fue candidato presidencial, de haber llegado a la presidencia del país, ¿habría optado por la reelección presidencial? Claro que no. Eso es algo que nuestra constitución prohíbe y yo soy un respetuoso de la constitución y aparte soy el único que participó y sigue participando que no es político. Los demás todos son políticos y nosotros fundamos un partido precisamente para quitar la clase política que ha hecho que nuestro país sea prácticamente el más atrasado de Centroamérica. Siempre pongo como ejemplo a Costa Rica. Cuando hace 50 años o más se eliminaron el ejército. Y lograron que Costa Rica invirtiera en educación y en salud para convertirse en líder en Centroamérica. Muy bien. Yo obviamente que no aspiro a una reelección y si hay una persona mejor que yo en Honduras para llegar a la presidencia, cedo mi lugar. Muy bien, señor Nasralla. Agradecemos que haya aceptado nuestra solicitud para platicar este tema. Saludos, que esté muy bien. Gracias, buenos días. Les pedimos al señor Salvador Nasralla. Él es excandidato presidencial de Honduras y además dirigente opositor. Lo teníamos vía telefónica desde la capital del país. Hacemos una pausa. No se vaya. Tenemos muchas más noticias. Ya volvemos.